hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de tejido soy Hilda Rosa y en esta ocasión vamos a realizar este bonito coletero picot mira qué bello está y se llama picot porque es la puntada que tiene al final hecha mira qué precioso qué te parece si lo tejemos te invito a ver el vídeo para realizar este coletero los materiales que vamos a necesitar son nuestro hilo en este caso será hilo nylon este es un hilo nylon número 6 un encendedor por supuesto nuestra liga o coletero de la que ustedes gusten ya sea un elástico ya sea de estos que son sin fin del tamaño que gusten claro van a adaptar los puntos según el tamaño un ganchillo de acuerdo a la medida del hilo en este caso es un ganchillo número 0 y una tijera bien vamos a empezar montando en nuestro coletero vamos a montar 50 medios puntos en nuestro coletero vamos a iniciar en esta forma tomamos nuestro coletero jalamos hebra hacemos una cadena tomamos la hebra de inicio la colita esta que nos queda y tejemos así otra cadena y así hemos asegurado ya esta colita que al final pues la vamos a sellar y ya tenemos el primer punto 2 3 4 5 6 terminaremos la vuelta cerrando con un punto deslizado 1 en el primer medio punto en el primer medio punto esta vuelta la vamos a tejer con arcos de 5 cadenas 1 2 3 4 5 y en el siguiente punto vamos a tejer un punto deslizado 1 2 3 4 5 y en el siguiente punto haremos un punto deslizado y así vamos a tejer durante toda la vuelta la vuelta la vamos a terminar en esta forma en el último punto ya vamos a tejer 3 cadenas 3 cadenas hacemos una lazada nos vamos al inicio del primer arco y ahí tejemos un macizo y ya de esta forma quedamos posicionados en el centro del arco vamos a tejer vamos a tejer ahora 1 2 3 4 5 cadenas nos vamos al siguiente arco y un medio punto 1 2 3 4 5 siguiente arco y un medio punto y en esa forma vamos a tejer durante toda la vuelta esta vuelta la vamos a cerrar no como la vuelta anterior sino con las 5 cadenas 2 3 4 5 y nos vamos al inicio del primer arco y ahí tejeremos un punto deslizado vamos a hacer ahora nuestra última vuelta y es la vuelta picot la vamos a hacer en esta forma tejeremos una cadena y vamos a tejer dentro de cada arco 1 2 3 medios puntos tejemos 1 2 3 cadenas y en este tercer medio punto vamos a meter nuestro banchillo por aquí por aquí jalamos la hebra y hacemos un punto deslizado ese es el picot tejemos dos medios puntos 1 2 y en el medio punto que nos encontramos vamos a tejer un punto deslizado empezamos el siguiente arco tejiendo nuevamente 3 medios puntos 1 2 3 medios puntos tejeremos 3 cadenas metemos nuestro banchillo en esta parte del medio punto y hacemos el punto deslizado y hacemos el punto deslizado hemos tejido nuevamente un picot tejemos 2 medios puntos más y en el siguiente medio punto haremos un punto deslizado vamos a hacerlo una vez más vamos a hacerlo una vez más en el arco tejemos 1 2 3 medios puntos 3 cadenas y en ese medio punto un punto deslizado y esta es la forma en la que vamos a tejer durante toda la vuelta mira qué bonito por eso este coletero se llama coletero picot porque esa es la puntada que estamos haciendo para él terminaremos la vuelta con un punto deslizado en el medio punto de inicio haremos una cadena de seguridad y cortaremos bien mira qué bonita puntada estos picot van a hacer que nuestro coletero tenga ese aspecto bonito como una especie de coronita vamos a quemar los hilitos estos que están aquí demás en este tipo de hilo en este tipo de hilo se sellan en esta forma mira se les da una quemadita y lo sellamos así así ya nuestro tejido no se va a desparatar acá tenemos el otro el de inicio y en la misma forma vamos a sellar nuestro tejido vamos a ver ahora la puntada de nuestro coletero como ha quedado mira mira qué lindo ha quedado si tejes esa última vuelta de picot en otro tono de hilo igual va a quedar muy bonito y se notará más la puntada pero mira mira qué lindo está qué te parece anímate a tejer si no eres zurda como yo y quieres ver este vídeo en versión diestros en modo espejo aquí te dejo el tutorial para que puedas tejerlo cómodamente bueno me ha gustado mucho haber tejido este precioso coletero picot muchísimas gracias por haberme pedido este tutorial si te ha gustado házmelo saber en los comentarios deja tu me gusta y comparte este vídeo también te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones agradezco tu preferencia te mando un gran saludo desde tabasco mexico y recuerda sigue tejiendo